Luego de una discusión ocurrida dentro de un ómnibus del Ministerio del Interior que trasladó a 19 ríos, incluso desde la prisión Quiro 7 hasta el Hospital Provincial Manolás Kunce, los guardias responsables decidieron regresar al penal sin que 16 prisioneros recibieran la esperada consulta de los especialistas del Manolás Kunce. Según José Alba Blanco, el recluso que reportó la noticia, varios reos comenzaron a quejarse luego de 6 horas de permanecer esposados dentro del ómnibus. Que los trasladó unos 16 kilómetros desde el penal Quiro 7 hasta el Hospital Provincial mencionado. La mencionada queja provocó la furia de los guardias que decidieron sin más regresarlos de vuelta a su sitio. La fatal decisión impidió que personas enfermas, incluso de patologías terminales como cáncer de próstata o laringe, obtuvieran la posibilidad de escuchar la voz de un galeno especialista en su padecimiento. También de acuerdo con Alba Blanco, a la llegada al penal, el ómnibus, se produjo otra protesta en el rechazo a la injusta decisión. El establecimiento penitencial Quiro 7 continúa bajo la dirección del Teniente Coronel Filiberto Hernández Luis, considerado mayor de la policía política, Julio César González Bonvino, los principales responsables de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo en el año 2012. Alba Blanco dio a conocer, además, futuras protestas en reclamo del derecho a la asistencia médica. Desde Camagüey, Fernando Vázquez, periodista independiente, coordinador.